Retomamos la comunicación con el abogado de Martín Lanata, recordamos Roberto Cazorla, hace instantes... ¿Nos escucha ahora? Sí, perfectamente. Perfecto. Abogado, a ver, una de las cuestiones, incluso el fiscal de la causa por el triple crimen dijo que no descarta que puedan buscar Lanata, Martín, digo bien, segundas intenciones. ¿Usted también opina lo mismo? Ya no en términos económicos, me refiero en términos políticos. El fiscal lo dijo como que Martín Lanata, no entendí la premisa, el fiscal dijo como que Martín Lanata... Puede estar buscando, sí, unas segundas intenciones, ¿no? Más allá de lo que dijo. No, no hay segundas intenciones por parte de Martín Lanata, lamentablemente él sabe que no las tiene, lo que se busca desde otro punto de vista es una acción de visión que está en pleno curso y que está intentando que tenga admisibilidad procesal. Pero volviendo al punto que ustedes estaban abordando, que tanto me interesaba para entender por qué Martín Lanata habla en un momento y en un contexto político tan determinante como el que estamos atravesando, tiene exclusiva y excluyentemente una sola explicación que es la vinculada a la doctora Elisa Garrió. La doctora Elisa Garrió fue la que introdujo el nombre de Aníbal Fernández en el oído del investigador, estamos hablando de Juan Ignacio Vidone, en el marco del triple crimen. Fue la misma persona la que recibe en su casa, ni más ni menos, que a este delincuente salerno, esta persona que se vinculó a los medicamentos truchos, que se vinculó al tráfico ideal de fedrina y estaba tangencialmente vinculado también al tema del triple homicidio de General Rodríguez. Pero lo que ocurre es que Martín Lanata, en todo el transcurso de los dos años que yo conviví profesionalmente con él, me negó enfáticamente que haya tenido algún tipo de vinculación con Aníbal Fernández, más aún que lo haya conocido, que su deseo sí era conocerlo, que su deseo sí era tratar de establecer una charla con él, pero que nunca pudo, que nunca logró encontrar la persona que hablara o que permitiera que ellos se pudieran conocer. Ahora, doctor, sí lo que aparece en la causa es el seudónimo Morsa, que durante el juicio no se vinculó a Aníbal Fernández. Pero absolutamente, ¿por qué no investigó el fiscal? A ver, yo pregunto lo siguiente, que ahora se están hablando de las nuevas pistas de Policiti y demás. En las 2.500 intervenciones y entrecruzamientos de llamados que tan mesuradamente llevó adelante el Departamento Tecnológico de Gendarmería Nacional, encargado por el doctor Vidone, no hay ninguna llamada a Aníbal Fernández, y esto es una incógnita que yo dejo abierta conociendo la respuesta, porque no hay una vinculación de tal Morsa. Morsa era una persona que dice, Solange Bellone, que le iba a proveer seguridad. Después empezaron a ligar informaciones erráticas para llegar a decir que el Morsa era Aníbal Fernández. Pero miren, imagínense que si Aníbal Fernández iba a recibir 250.000 pesos por darle seguridad para quién y a quién y por qué motivo. Cuando nosotros nos preguntamos sobre los motivos reales de lo que pudo haber ocurrido, llegamos a conclusiones completamente diferentes a las que Martín Lanata quiso hacer saber quién sabe por qué recompensa. A ver, y hay una cosa peor que Martín Lanata puso en mi boca y en la boca de la doctora María Cristina Ballina Benítez, que además de ser mi esposa, fue la cotitular de la defensa técnica de Martín Lanata y de Cristian Lanata, que nosotros habíamos pedidole a él que no dijera el nombre o que no lo mencionara, cosa exactamente opuesta, porque la intención del fiscal Vidone desde el primer momento en que es seducido por Lilita Carrió, Elisa Carrió o Alicia Carrió, nunca me acuerdo cómo se llama, para introducir el nombre de Aníbal Fernández, es yo donde le pido a Martín que comience el juicio con su declaración diciendo que el fiscal Vidone le había pedido, a cambio de darle comida, que hacía 15 horas que no comía, que le provea información y que de esa forma iba a descomprimir su situación precesal. Ahora, Casorla, ayúdeme a repasar o a compactar la información. Usted dice que no hay motivo para entender que lo que dice ahora tenga contacto con la realidad porque usted se lo negó siempre. Usted habla también de que no va a despacharse porque sí ahora. ¿Estamos hablando de una compensación económica? Yo entiendo que sí, que es la única conclusión a la que puedo arribar y esto es absolutamente personal, la conclusión no tiene ninguna contundencia probatoria, no tiene ninguna vinculación con la realidad, es simplemente una opinión conociendo a Martín Lanata, conociendo la situación económica. Yo tengo que subrayar que Martín Lanata nunca pudo abonar mis honorarios porque él no tenía un centavo que esperaba un aporte económico de alguno de los amigos, de los tantos que tenía él. El único que me pagó fue Cristian Lanata. A mí Martín no me pagó un centavo porque no lo tenía. Martín no era un hombre de dinero. El único que tenía dinero era Pérez Corradi. Pérez Corradi no le contestaba ni siquiera el teléfono. Entonces, mal podemos estar diciendo que Martín Lanata hoy soñó despierto que la realidad que me contó conmigo era tal, entonces decidió mágicamente contársela a Jorge Lanata, casualmente. Yo hablo de la ilogía cuando hablo de Láscar Farini y Lanata ahora. Digo, decirle a gente que diga cosas que van por encima de la realidad o que van a perjudicar directamente a persona alguna por un motivo que hoy es político. No casualmente estamos a unos días de las PASO y la idea es perjudicar a un partido. Insisto, como lo he dicho en todos los medios gráficos en los que me han consultado, yo no pertenezco al partido kirchnerista ni al frente para la victoria. O sea, no tengo, no pertenezco a ningún partido político, no milito para Aníbal Fernández, no lo conozco a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández no sabe pronunciar ni siquiera mi apellido porque ayer no lo podía decir en el programa Minuto Uno porque ni siquiera le salía. O sea, no sabe ni mi nombre. Sí, queda claro, sí. Quedó claro. Esto, ¿qué significa? Significa ni más ni menos que yo estoy hablando en plena libertad, yo no dependo de nadie ni para nadie, ni trabajo para nadie que para mí. Inclusive, doctor Cazorla, le queremos agradecer por supuesto este contacto. Obviamente su testimonio va en línea con los que estuvieron involucrados en el juicio, como el fiscal Bidón, inclusive el propio juez. Gracias, Cazorla, por este contacto. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. 13.17, tenemos que hacer una pausa. La primera, ya volvemos.